¡Suscríbete al canal! Lo que es todo maquinaria nueva, enseñar a los chicos, lo que presenta el campo. Che, ¿y qué es lo que le gusta más de las máquinas del campo? Tractor, cosechadora, sembradora, ¿qué es lo que más le gusta? La cosechadora. La cosechadora. ¿De qué son hinchas? ¿Qué marca le gusta a ustedes? La Don Roque. Esa. Ah, son hinchas de Don Roque, muy bien, muy bien. Che, ¿es la primera vez que vienen? Eh, hemos venido en otras oportunidades, pero ellos han venido de chiquitos y ahora queríamos volver para que, o sea, para que vivan la experiencia bien. Es la primera vez de ellos, digamos. Sí. Perfecto, qué lindo, qué lindo que la gente vengan con los chicos así, ya se van mamando de a poquito de acá abajo. Bueno, muchísimas gracias, que la pasen lindo. Acá nos encontramos con dos amigos de Tandil, ¿nombre? Leo. Enzo. ¿Qué expectativas tienen de este, de esta Expo Agro 2023? Eh, no, la verdad que es la primera vez que venimos, los dos, venimos, salimos temprano allá, re lejos de Tandil que da, pero nada, muy buena expectativa tenemos, muchos fierros, más que otros años, y nada, recién arrancamos a recorrer, así que bueno, vamos a ver. ¿Cuántos kilómetros, cuántos kilómetros hicieron para venir acá? 580. Miércoles, eh, che, y bien, ¿vienen hoy y se quedan o...? Hoy nos vamos, hoy nos vamos. El, bueno, el del campo anda trillando y sigue ya. ¿Cuál es la marca, de qué marca son hinchas? Yondir. Yondir. Muy bien, bueno, muchísimas gracias y que la pasen lindo. Gracias. Acá estamos con la gente de Ramallo, ¿nombre? Gabriel. Te hago una consultita, una pregunta, ¿qué es lo que no puede faltar en la Expo Agro para vos? No, para mí no, es completo, esto ya hace años que venimos y la verdad que es muy completo. Pero vos decís, ¿esto no puede faltar? No, la verdad que no, las veces que hemos venido no, hemos encontrado de todo, la verdad que no, no, no podría decirte qué es lo que puede llegar a faltar porque no, estamos completo, completo. ¿Y qué expectativas tenés de esta Expo Agro 2023? Mucha expectativa, ¿viste? Estamos todos complicados con el tema de la lluvia, del clima, eso me está jugando mucho en contra, más en el caso mío que tengo caballos, algunos animales, eso me está jugando mucho en contra. Con lo climático, ¿viste? No se puede hacer nada. ¿Vinís de solo o acompañado? Vine con mi señora y mi nene, así que vamos a disfrutar el día. Bueno, pasen al lindo. Dale, gracias, que tengan buenos días. No vemos.